Este se llama el barricine. El barricine es una propuesta barrial. La idea es proyectar películas en los barrios para que justamente el vecino, la vecina o el niño o el adolescente del barrio puedan acceder a distintos tipos de películas. La idea es que estos vecinos accedan a contenido audiovisual que refleje problemáticas sociales comunes a ellos mismos, de qué se tratan diferentes temáticas de películas. La cultura mejora muchísimo la condición de vida del ciudadano y le permite poder afrontar diferentes situaciones de una manera mucho mejor. ¡Que viva el barricine! ¡Gracias!